Y pica Blandi y va la pelota profunda para Cauteruccio, se mete en el área, llega por el segundo palo Blandi, la tiene Cauteruccio, el freno de Cauteruccio no puede sacar el centro. Ahora tiene que jugar hacia atrás para Ortigosa, cortito para arriba Blanco, Blanco trae por Ortigosa, mete el centro Ortigosa arriba para Blandi y la bajó hacia atrás para Cauteruccio. ¡Está gol! ¡Gol! ¡Gol de San Lorenzo! ¡Gol! ¡Gol de San Lorenzo! Apareció Martín Cauteruccio después del centro perfecto de Ortigosa, la bajó Nico Blandi hacia atrás, se tomó un tiempo Cauteruccio, le pegó fuerte abajo, arriba el ciclón a los 12 del primer tiempo, San Lorenzo 1, Olimpo 0 lo hizo Cauteruccio. El balón es a la izquierda, se viene a toda marcha, se viene, Cavalucci, va Cavalucci, mete el centro y está! ¡Gol! 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 ¡Gol de Olimpo! ¡Gol! ¡Gol de Olimpo de Bahía Blanca! Centro perfecto, corrida de Cavalucci, corrigió la trayectoria abriendo al pie derecho, Piscini, Olimpo lo empata a los 28, ahora en Bahía, San Lorenzo 1, Olimpo 1. La juega para Ciego Blanco, Blanco con Cauteruccio, Cauteruccio es afuera, se viene Benucci, va San Lorenzo, el centro del área, arriba para Blandi, ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de San Lorenzo! ¡Gol de San Lorenzo! A los 15 minutos de este segundo tiempo la trabajaron con paciencia, llegó el centro desde la derecha y Nico Blandi a contrapierna, cabeceose abajo como marca el manual, arriba San Lorenzo en Bahía, lo hizo su goleador, lo hizo Nico Blandi, San Lorenzo 2, Olimpo 1, gana en Bahía.